Noticias Retomamos el tema que al principio de esta emisión lamentablemente por cuestiones técnicas no se escuchó bien, pero a esto nos referimos. ¿Qué tan bien se llevan el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el presidente Andrés Manuel López Obrador? En el discurso siempre hay frases de Miguel Barbosa que enaltecen al líder político que le concedió prácticamente la candidatura a la gubernatura de Puebla. Del líder de Morena y presidente de esta nación hemos visto desplantes que parecen de negitar su respeto para el mandatario popular. Así ocurrió este 5 de mayo durante la conferencia de prensa mañanera que el equipo de López Obrador organizó en Puebla. Una vez más, el presidente de la República pasó de largo frente al gobernador, como lo muestra el video que compartió Héctor Llorame, que es director editorial del portal de consulta, y donde se ve, sin lugar a dudas, cómo el presidente pasa de largo y no saluda al gobernador. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos ha muchísimo gusto estar el día de hoy en Puebla, en este día histórico de conmemoración de la histórica batalla de Puebla para defender. Estas imágenes de ayer recuerdan mucho la visita de Andrés Manuel López Obrador al municipio de San Pedro, Cholula. El 17 de junio del 2020, cuando Frena Puebla cerró la recta Cholula y hubo una serie de manifestaciones afuera del ex convento franciscano de San Pedro. Ahí se pretendía, bueno, se presentó más bien el informe por la reconstrucción de los sismos, donde, por cierto, no se trató el tema del hospital de San Alejandro, que ayer sí. Nadie olvida, es el 17 de junio del 2020, cómo el presidente pasó de largo frente a Miguel Barbosa en este ex convento franciscano, mientras el gobernador veía extrañado el menosprecio del mandatario federal. El gobernador constitucional del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. El fenómeno se repite y hay que observarlo. A lo mejor el presidente y el gobernador desayunaron juntos la mañana de este 5 de mayo, pero por una cuestión de protocolo, por lo menos por una cuestión de protocolo, y sobre todo porque está frente a la prensa, hubiese sido, había sido conducente que el presidente de la república saludara a su anfitrión, el gobernador de Puebla, pero simple y sencillamente pasó de largo, mientras el mandatario poblano pues era auxiliado para sentarse. Aquí, más bien, aquí en esta conferencia mañanera, de regreso a este 5 de mayo, esa conferencia mañanera que se realizó aquí en Puebla, el presidente habló una vez más de coordinación entre ambos niveles de gobierno, al grado de ofrecer ayuda para lo que sea, como la reconstrucción del hospital de San Alejandro, que no funciona desde el año 2017, y la ampliación de vuelos en el aeropuerto Hermano Serván, por aquello que, de que el AIFA, de que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no más no le va a andar. Aquí lo dicho por Arlo, este 5 de mayo, su conferencia mañanera en Puebla. Miguel Barbosa, ya hemos hablado de que es muy buena la coordinación. Estamos trabajando de manera conjunta y si es necesario y hace falta apoyo de la federación, el gobierno del estado cuenta con nosotros, siempre va a tener apoyo de la población de este importante estado, que es de los estados más productivos, progresistas, de gente buena, de gente trabajadora, entonces el presupuesto federal está disponible para apoyar al gobierno de Puebla. En el caso del aeropuerto es lo mismo si el gobierno del estado decide apoyar para que se utilice más el aeropuerto y se utilice con propósitos de carga. Nosotros también ayudamos. Ayudamos. Ayudamos, dice el mandatario federal, no es ayuda, en realidad es su obligación. El gobierno federal está obligado por un decreto escenario a repartir estos dineros, estos recursos, estas participaciones, como se le llama a los gobiernos estatales, además de los tangos de recursos extraordinarios para obras de infraestructura de mayor calaje. Más tarde, este 5 de mayo, un poco antes de iniciar el desfile conmemorativo del 160 aniversario de la Batalla de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa retomó sus frases de elopio y de admiración para López Obrador a quien llamó hijo predilecto de México. Aquí lo he dicho por el gobernador de Puebla, quien había rechazado tajantemente su afición al culto a la personalidad cuando llegó la instalación de una estatua de su honor en Casa Aguayo, pero ya que le permite punto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Presidente, es un hecho importantísimo para los poblanos que esté usted presente acá. Nos enaltece, nos sentimos animados, estamos convencidos de su lucha. Es usted uno de los mejores hijos de México. Esté convencido que en Puebla somos leales. En Puebla el espíritu patriótico nos domina y nos invade. Siempre, en toda época, es tiempo de definiciones. Siempre. Nunca hay un tiempo vacío donde no haya definiciones. Y hoy, en esta cuarta transformación, tenemos claro cuál es el papel que debemos de jugar. Estamos listos para seguir impulsando esta cuarta transformación en la que sus destinatarios tienen que ser el pueblo. Podría ser que las tres anteriores transformaciones hubo acomodos para que no siempre el pueblo fuera los beneficiarios de esos momentos históricos. Pero de este momento estelar, los gobiernos que emanamos de este momento histórico, tenemos que hacer que esta transformación tenga por destinatarios y beneficiarios al pueblo, a la gente y no a intereses extranjeros, no a las élites de siempre. Que quede claro quiénes hemos sido leales a la patria con nuestro pensamiento y quiénes se han puesto al servicio de los intereses que no son del pueblo, los que quieren que el poder sirva a las élites, que la patria siempre esté siendo expoliada por poderosos, por élites que distan de ser el pueblo de México. Honrado, presidente, con saludarlo. Honrado con tenerlo en Puebla. Acá no le vamos a fallar. Del desplante al elogio. Así la relación entre el gobernador me pone a Miguel Barbosa y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que hacer notar que ayer la Secretaría de Educación Pública, en los últimos días la Secretaría de Educación Pública lanzó un complicado en el que se anunciaba que el propósito del desfile del 5 de mayo era solidificar, promover entre los mexicanos la importancia, la idea de la importancia de la independencia nacional fuera del intervencionismo extranjero. Un riesgo muy utilizado, complejo mexicano del siglo XIX, un complejo mexicano del siglo XIX, cuando ocurrieron en este país intervenciones del segundo imperio francés, como en el caso del Puebla, el 5 de mayo, la intervención norteamericana o incluso la intervención inglesa, que también tenía grandes intereses en nuestra nación. Y este complejo histórico pues ha también servido mucho a los intereses de la Cuarta Transformación, específicamente en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, en contra de empresas extranjeras que producen y venden energía en nuestro país. Ustedes recordarán cómo han tenido expulsiones muy negativas en contra de empresas como Iberdrola, que por cierto aquí en Puebla tiene instalados algunos generadores de energía eónica. Aquí en Puebla, este 5 de mayo, se utilizó una vez más para reforzar el discurso de la 4T, para una pasarela política en este desfile conmemorativo, en el que estuvieron personajes tanto del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, como diputadas, senadores, funcionarios públicos, que sin duda alguna le deben, le deben el puesto a la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también hay que decirlo, en caída. ¿Había algo que festejar este 5 de mayo? En mucho sí, porque regresamos a la vida normal, a las acciones multilinarias, sin embargo, en este estado nuestro, hay mucha inseguridad, hay mucha pobreza, hay mucho desempleo, y más allá de discursos de elogio, lo que necesitamos son acciones de gobierno contundentes y en positivo para la población. www.contigopuebla.mx es nuestro portal informativo. Regresamos con Cine y el Festival World de Morelia. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.